Radar COVID ha superado la fase de pruebas y se hará extensible al resto de España el 15 de septiembre. Si quieres saber cómo ha ido la fase piloto de la aplicación, cuáles han sido los resultados que han obtenido, si tienes que descargártela en tu móvil y cuál es el futuro inmediato de todo esto, quédate y te lo contamos. Hola, muy buenas, yo soy Ángela Blanco y vamos a contarte todas las novedades de la aplicación Radar COVID. Para quien no lo sepa, Radar COVID es una aplicación de rastreo que tiene como fin avisar de si has estado en contacto con alguna persona con coronavirus. De todos modos, si quieres saber más sobre Radar COVID y cómo funciona, te dejamos en la cajita de descripción un vídeo en el que contamos con todo detalle cómo es la aplicación. De todos modos, para que estemos todos al tanto, Radar COVID usa el Bluetooth de tu móvil y se queda en segundo plano. Si alguien con el que has estado en contacto da positivo en coronavirus y lo registra en la aplicación, esta app te mandará un aviso. Esta aplicación, diseñada y dirigida por el gobierno de España, comenzó su fase piloto hace dos semanas en San Sebastián de la Gomera y en esta fase han participado 3.200 personas. Pues bien, la noticia es que tras los buenos resultados obtenidos, se acaba esta fase piloto y ahora se hace extensible al resto de España. Uno de los datos más relevantes registrados durante las pruebas es que el 78% de los contagios simulados que se generaban comunicaban el positivo antes de las 24 horas. Esto es muy bueno porque muestra la predisposición de los usuarios a ayudar en esta tarea de rastreo. También fue relevante la tasa de retención. El 83% de los usuarios que instalaron la aplicación la han mantenido activa durante toda la fase de pruebas y la valoración de la aplicación ha sido de media un 8,2. Para el gobierno de España, otro dato relevante ha sido el compromiso de los usuarios. El 61% de los usuarios que recibieron un código indicando que estaban contagiados, de forma simulada, insistimos, publicaron ese resultado en la aplicación. Ese dato no es perfecto, pero es importante porque tanto usar la aplicación como dar el aviso es algo que es totalmente voluntario. Y otro de los puntos más importantes es que no ha habido falsos positivos. Esto se ha evitado porque se calibró el comportamiento de la conectividad Bluetooth para que se considerara contacto estrecho aquel que se produce entre dos o más personas que están a menos de dos metros, un mínimo de 15 minutos. Karma Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, explicaba cómo el desarrollo ya está en manos del Ministerio de Sanidad y ya se han comenzado las conversaciones con las comunidades autónomas para que todas ellas puedan ofrecer el desarrollo en combinación con sus servicios de sanidad de forma eficaz. Ahora las comunidades autónomas se tienen que preparar. Por ejemplo, cada comunidad autónoma tiene que proporcionar un servicio de contacto para que en caso de que haya una persona contagiada, ésta pueda saber a quién acudir para que le informe de los siguientes pasos. Por ello, en la rueda de prensa que han dado esta mañana han confirmado que se espera que la aplicación esté disponible en toda España el 15 de septiembre. Aunque el próximo 10 de agosto podría ofrecerse una versión especial de urgencia para algunas comunidades autónomas, aún por concretar, y en las que se quiere adelantar ese plazo por la incidencia del turismo. Por ejemplo, se nombraron candidatas como Canarias o Baleares, pero sin confirmar ninguna de ellas. En este desarrollo también se plantean mejoras en el diseño final y la adaptación de la aplicación para que soporte todas las lenguas oficiales del estado español e incluso el inglés para los turistas extranjeros. Ahora solo queda ver cómo evoluciona la aplicación y si el 15 de septiembre está lista en toda España. Por nuestra parte, esto es todo por hoy, sataqueros. Si te resulta interesante o de utilidad este vídeo, no dudes en compartirlo con tus amigos y familiares para que ellos también estén al tanto sobre Radar COVID y nosotros nos vemos, como siempre, en un próximo vídeo.